Hola, ¿qué tal? Este fin de semana la ciudadanía del mundo se movilizó en torno a la concientización del cambio climático. Y es que el cambio climático, además de cambiar el clima y provocar unas ondas brutales de calor, también está generando una cantidad de agua como nunca se había visto. Tremendas lloviznas, ciclones, huracanes, están amenazando las costas de todos los países. México no es la excepción. El año pasado fue Acapulco, este año fue Baja California Sur. El presidente Peña Nieto llegó a Nueva York en este contexto, a participar en la cumbre mundial del clima. Tomemos conciencia de lo siguiente, el cambio climatológico no solamente implica el cambio simple y sencillamente del clima, que haya mucha lluvia o que haya mucho calor, sino que altera principalmente todo el ecosistema y los ciclos de la agricultura. De la agricultura dependemos todos, porque eso es lo que comemos. Si sigue el cambio climatológico, puede amenazar con desabasto de granos y realmente a nadie le conviene un escenario así. México ha sido reconocido en este contexto como un líder global, innovador. Bien y aplaudamos el que México está comprometido para reducir las emisiones de carbono y adicionalmente la reconversión de gasolinas. Incluso en el Distrito Federal ya hay dos días del no circula. Esto tiene que generalizarse y tenemos que tomar conciencia en las nuevas generaciones si realmente queremos ver un país transformado.